¿Es tu primer día? Pues bienvenida, Caroline. ¿No veis que es una tontería lo del club? Ha dejado de trabajar hace tres meses. ¿Creíais que se iba a consolar con la alfarería y tomándote? Venga, hombre. CTRL como control. Eras Caroline, ¿verdad? ¿Te apetece que vayamos a comer? ¿Tienes tiempo? Tiempo tengo. Es sobre. Despégame una duda. Que te aclare una duda, ¿no? Acláramela así. ¿He debido demasiado o me intentas ligar? ¿Qué? La cova. El interés. ¿La cova? La primera vez en mi coche fue... por azar. La primera vez fuiste tú. La segunda seguía siendo tú. Y la tercera... Fui yo. Para la cena de hoy, ¿qué has pensado? No se te habrá olvidado. ¿Qué? Para claro, la cena. No me digas que cenamos pizza. No puede ser. ¿Es una broma? Cuando se harte de acostarse con su madre, volverá. Buenos días. ¿Qué haces? Ven, vamos a hablar. ¿De qué? ¿De qué quieres hablar? ¿De tu tórrida relación con un tipo de la edad de nuestra hija? ¿Crees que lo nuestro habría funcionado si nos hubiéramos conocido en otro momento de nuestras vidas? No creo. No estaba lista. Qué suerte. He llegado en el mejor momento. Esto es ridículo. ¿El qué? ¿No he tragado bastante? ¿Es eso? Entonces reténme. Hazlo.